... Tras Corea del Norte, Venezuela. Donald Trump ha asegurado este viernes que no descarta una opción militar... ...en relación con la crisis que atraviesa Venezuela... ...un país que dice, se encuentra sumido en un lío muy peligroso. Declaraciones del presidente de Estados Unidos desde el Club de Golf de Westminster... ...donde pasa sus vacaciones. Tenemos muchas opciones con Venezuela y no voy a descartar la opción militar... ...hay muchas opciones, es un país vecino, estamos en todo el mundo... ...y tenemos tropas en todo el mundo, lugares que están muy lejos... ...Venezuela no está tan lejos, hay gente sufriendo y muriendo... ...tenemos muchas opciones con Venezuela, incluida la opción militar si fuera necesario. Desde el Pentágono un portavoz se ha apresurado a señalar... ...que no están preparando ninguna operación... ...se da la circunstancia de que el presidente de Venezuela... ...había pronunciado solo unas horas antes... ...unas palabras en las que tendía la mano Trump... ...para hablar de la situación entre ambos países.